Pochito ¡Qué buen perro! Bienvenidos a un nuevo video de ¿Por qué crecí tan rápido? En el capítulo anterior, Pochito aprendió tres comandos Su nombre, ven y sentado Hoy veremos cómo dominar el quieto y para qué sirve Antes de enseñarle la orden quieto Tenemos que asegurarnos de que las otras órdenes están muy bien dominadas Esto puede tomar días o semanas Pero lo importante es que tengan paciencia Luego de darle la orden sentado, tenemos que esperar unos segundos para darle su premio Iremos aumentando este tiempo de espera Hasta que el perro permanezca en su posición de sentado y no se pare a recibir el premio Pochito, sentado Después, comenzamos a retroceder lentamente sin que Pochito nos siga La idea es que aprenda a esperar tranquilo sabiendo que recibirá el premio en algún momento Pochito, ven Ven Sentado Si no resuelta la primera, tengan paciencia Bien, Pochito, bien Ven Sentado Bien, Pochito Sentado 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 Se te mueve el perro Si no resuelta la primera, tengan paciencia Todos los perros son distintos, pero eventualmente con práctica y constancia lo conseguirán Sentado Sentado Lo más importante es no sentirnos frustrados y regañar al perro Los cachorros aprenden de lo positivo, de la felicitación Bien, Pochito Bien Sentado Cuando ya podamos movernos más libre hacia atrás, comenzamos a decir el comando Por lo general, los perros aprenden bastante bien con el inglés, así que podríamos decir Still o Stay, pero Pochito habla español, así que nos quedamos con el quieto Quieto Bien, Pochito, bien Bien Que te rica Eres como el cantador de perro Pochito, ven Ven, ven Sentado Quieto Bien, Pochito, bien Además de la palabra, este comando podemos reforzarlo con un gesto de mano Sentado Quieto 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 Bien, Pochito Algo que olvidamos mencionar es que existen tres tipos de premio La comida, la caricia y el premio de voz No es la idea que todo lo aprendan con premio de comida, ya que cuando no haya comida, el cachorro no hará caso Es un cachorro Es un cachorro Es un perro más Bien, Pochito Ay, Pochito te amo Pochito, ven Pochito, ven 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 Sentado Quieto Bien, Pochito Bien, Pochito Quieto Quieto Casi Casi Sentado Quieto Nos vemos próximamente en un nuevo video de Pochito, el perro de verdad Quieto 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 Quieto